Música Un cuarto aplauso para Guido, arquitecto Me costaba bajar la escalera porque mirá la zapatilla que me puse Los botines Son botines de fútbol No señor, alguien me puede decir que son Botines de fútbol No, no, no Son botines ¿De golf? Se los compró porque le gustó Son estiletes para defensa personal Dale Dale, en serio te digo Dale ¿Cómo vas a venir con botines, boludo? Escuchen, escuchen Zapatillo americano ¿Sabe qué me hace acordar a Patito Nichéa, que tenía un pibe allá en nuestro pueblo Que usaba los botines para ir al cine, porque tenía un solo par de zapatillas Y entraba tarde y estaba en las películas de terror cuando había una zona de parte Donde había silencio y sentían los tapones contra el parque Te lo juro Escucha, ¿cuánto mide el tuyo? Bueno, qué pregunta, Guido No, no, no Arrancamos así No te quiero intimidar, yo te digo cuánto mide el mío, mide 19,5 Bueno ¿Qué? Buenísimo ¿Y ahí abajo? ¿En los botines? ¿Cuánto mide el tuyo? ¿Mi tobillo? Sí, tu tobillo No, porque Guido tiene el récord, él dice que tiene los tobillos más finos del mundo Tiene tobillo avispa El varón con los tobillos más finos del milar, los tobillitos que tiene Mirá que lindo tobillo, mirá Coco, mirá que lindo tobillo Es una garza Mirá que lindo Es una garza Es una cigüeña Es una garza, mora, no El mío va de acuerdo a lo que yo tengo Ay, mirá que grosso Ah, un tobillo No, es el doble que es mío Es el doble que hay en todo, claro, el doble Bueno, quiero decirte otra cosa, que como ya no hay más hombres Sí Estoy de novio ¿Estás de novio? Estoy de novio ¿Con quién? Con ella, allá, ese rumiecito que está ahí Ah, estás de novio, volviste ¿Por qué? ¿Por qué? Roxana ¿Cómo andás, Roxana? Bien Hace 40, peleamos Pero ustedes sabían, ustedes estuvieron de novio y después se pelearon y volvieron a estar juntos, ¿no? Sí Me alegro mucho, Roxana Estás preciosa, Roxie Gracias Ella es la miradora de Luli Sí, también Ella dice que se parece Me alegro mucho que estén de novios y que estén realmente bien ¿Están viviendo juntos ya o todavía no? No Todavía no Están esperando, claro Es sexóloga Es sexóloga Sí, es sexóloga, por eso tiene la mente abierta Ah, claro Y me deja hacer de todo No, bueno, pará Me enganché por ese lado Un poquito Bienvenida, Roxie, bienvenida al programa Bueno, ¿qué trajiste? ¿Querés que ya sentarte? No, no, no Ah, hoy va Guido a hacernos un casting porque castineó para trabajar con Almodóvar, ¿eh? Ah, sí Sí Muy bien Y le dijo que no almodó Y yo lo sé Al lado de Luli Al lado de Luli Vamos Guido Y el racing sube Y seguimos Subite el Nueva Onda CB1 y empezá a manejar tu tiempo Ya, ya Nueva Onda CB1 Independizate Seguimos recibiendo gente amiga Formó durante muchos años banda Mona, me es imposible Formó durante muchos años bandas de rock En un ratito lo vamos a recibir Pero ahora va a haber un cambio porque vamos a presentar una morocha con personalidad Esas mujeres que cuando llegan dicen Acá estoy Además una extraordinaria bailarina Que empezamos a invitar en el 2010 Por primera vez vino Animales Sueltos cuando estábamos en Estudio Mayor Y hoy sigue visitándonos No saben cómo vino Con pinta intelectual Con sus anteojitos puestos Fuerte aplauso para recibir A ver cómo Así el escudero ¡Bravo! ¡Qué bien! Con los antioquinos ¡Eh! Cómo vino esta morocha nacional y popular No sé por qué me puse los anteojos ¿Viste que de repente está de moda usar anteojos? ¿Los anteojos tienen algún tipo de...? Nada Veo perfecto Pero dan como un moro ¿Quedan bien o no? Dan un moro Me encanta Me gusta mucho el toquecito del sombrero que tenés ¿El toque? ¿A vos cómo te quedaría? Yo creo que me quedaría bien Mirá que me quedaría ¡Ah, mira qué onda! Parecés como un... No, no, para qué onda ¿Quién es un alemán? Como un ñamo ¿Quién parece como un ñamo? A ver, déjamelo Déjamelo a ver si me quedan bien ¿Cómo ves, Mona? Parece un duende ¿Soy sofito, me dicen? Hablá en alemán Pará, 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 pará Vamos a hacerla bien, dale ¡Ah, ahora sí quedás piol! ¡Ah, la onda! Ahí parece Toda la onda Ahora, Coco, como dentro de... Mirá Ahí estás piolísimo Dentro de cinco años voy a estar trabajando en un late night en Telemundo en Estados Unidos Y voy a decir, hola, ¿qué tal? Bienvenido a un hombre Ahí está ¿Cómo me ves, Coco? Te ves toda la onda, ¿eh? En serio, si lo ves es muy pico Con los ojos claros Pareces el marido de la novicia rebelde ¡Ay, qué maludo! Estás preciosa, maruchá Te lo tengo que decir Muchas gracias ¿Qué estás haciendo que vino así, este... No, no sé Tan torneada No sé por qué ¿Qué? ¿Quiere contar lo que trajo puesto? Sí, un vestidito de Ibru Ajá Ahí en Palermo, en Malavia y Honduras Tengo... Mirá Mirá mis uñas ¿Vos viste esto, que es la moda? Ah, están torneadas las uñas Mirá Sí, ¿quién te las hizo? ¿Quién te las hizo? ¿Diferente? Sí Penny Nail El maquillaje de Andrea Pellegrino Y los zapatos, obvio De Luciano Marra Morochaza Al living Ya está todo vendido Disfrutá, sí Dale A pasarla bien en esta noche Por favor, Viguito ¿Cómo no vas a vender? Miren lo que tengo acá Las auténticas bujías Hescher Arranca o no arranca Con bujías Hescher Tomá, sacame Teneme este papel, por favor, por acá Lo decimos siempre La mejor alternativa para tu Dice Tomá, repartí bujías entre mis invitados Entre la gente ahí atrás Que sean felices Reparte bujías Que cada uno de ellos Se lleve una bujía Hescher Y yo me quedo con esta práctica Caja Betálica Arrancando por derecha Mesa Y soltó la pelota a flanco Derecho por Amascherano Se viene Argentina buscando el primero Atención Atención que se viene buscando el primero Se respira Garbasil Puede ser esta Enchufate enano Enchufate enano Está solito Di María Dásela a Lionel Dásela a Lionel Lionel para Di María Di María para Lionel Tiro Besando el poste derecho Se salva Brasil de nuevo Se salva Brasil de nuevo 0-0 45 del segundo tiempo Me parece que vamos a penales ¿Quién presenta? Arranca o no arranca Con bujías Hescher Como te lo decimos siempre La mejor alternativa para tu Dice Son la bujías Hescher No lo dudes Cuando tu Dice No arranca por él Es bujías Hescher Las que vienen en este Exclusivo y práctica Con base metálica No pierdo más tiempo Con bujías Hescher Siempre arranca El centro que va a llegar ¡Lo tiene Di María! Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujías Hescher Para motores Dice Señoras y señores Vamos a recibir A este hombre Del rock Del blues Del funk Escribe frases Entre otras cosas Él lo ha contado Escribe algunas frasecitas Para sobrecitos de café En realidad Sobres de azúcar Escribe un libro Donde da consejos Para levantar mujeres Un bombi van Un amigo de la casa Fuerte aplauso Para recibir a Joy Fernández Joy querido ¿Cómo estás? Yo soy como soy Un divagante Y un aventurero Y mi guitarra Es lo que yo más quiero Ya no vivo Sin ella me muero ¿Qué trajo en la mano? Traje la segunda edición La segunda edición Agotada la primera edición Se agotó Vine acá a presentarlo Al otro día se agotó Voy a entrar por ejemplo ¿Cómo conseguir chicas? ¿Cómo conseguir chicas? ¿Cómo lograr? Este es un ítem Tremendamente complicado Para nosotros los tipos Es ¿Cómo lograr una primera salida exitosa? Aconseja Joe Fernández La primera salida Es una partida de ajedrez Cada movimiento puede ser letal Tanto para ganar la partida Como para que te claven un jaque mate Por lo tanto Mucha atención a estos consejos Empieza con el primer detalle El llamado Interesantísimo esto El llamado Segundo detalle Pasarla a buscar Jugar de local Dice Bueno vamos a hablar de estos temas Ahora vamos a hablar de estos temas Bueno Me está jodiendo Me está jodiendo Yo también tengo mi costado femenio Ahí está Bienvenido Joe querido Bueno placer estar acá Déjamelo por ahí en costado Dale Vamos para allá Vamos a seguir Ahí nos vemos Dale Señores y señoras Miss B La línea Gracias Mona Miren como aparece La valijita de Miss B Aquí abro Y están todos los regalitos De Miss B Todo Miss B Presenta Su nuevo lanzamiento Monita por favor Mano en la cámara Para que lo tome Ahí se te lo van a enfocar El nuevo lanzamiento Esa es la mano de la Mona Las Artes Hombre de Huracán Hombre de Parque de los Patricios Casado con una psicóloga Ex hombre de Mar de Fondo Ese es el brazo Extendido de un tipo Que ya no puede más Ese es el brazo De un tipo Que no soporta más Miren en la Mona Obsérvenlo El brazo musculoso Ese vice Tenso Como un gladiador A punto de cortar Un cuello De un guerrero Espartano Ahí lo tienen Mirá Mirá Señores y señores Les decía Que Miss B Presenta Su nuevo lanzamiento Calor único Con maca L-carnitina Gel lubricante Íntimo Efecto calor Con las propiedades Y estimulantes Y vigorescentes De la maca Y la L-carnitina Sentir la diferencia Si querés saber más Sobre Miss B Entra a cosmeticaintima.com Para quien va la valijita Reparto entre mis invitadas Esta noche Vamos Miss B Cosmética íntima Sentí la diferencia Ay, qué manera Ver gente Viendo el programa A mí me encanta Hacer este Y va a estar Iván Favre Viendo el programa Bueno, modelo Y conductora Nación Cipollete Estudió y trabajó En Estados Unidos Fue tapa En su momento De revista Playboy Me gusta Siempre tiene buena onda Con el programa Y siempre se engancha En los temas Ha llegado el señor Gonzalo Moses Ahí atrás Mirá Gonzalito ¿Cómo le va Gonzalo? ¿Todo bien? ¡Para Moses! ¡Pará! ¿Qué le importa Que te le corte el telefe? ¿Cómo anda Gonzalito? ¿Cómo anda el telefe? ¿Tan corte el teléfono? No, en este momento En este momento no ¿Tenés frío, Ada? Ay, sí Hace frío ¿Tenés abrigo o no? No, está bien Bueno, voy a hacer una ¡Qué caballero! ¡Qué caballero! Esto lo tenés que poner en el libro Esto está en el libro Pero el gringo Viene con el libro Se arrancó la boda Ay, yo tengo frío también Ah, Guido Vos sabés que ¿Qué crees? Entonces, señores Vamos a recibir esta belleza Nacía en Cipollete Y fuerte el aplauso Para recibir a Caro Dinesio Hola, Caro Hola Hacenos un pequeño desfilito Por favor Este look Que le gusta a Ávila Mirá lo que es esta belleza Tell me what you want Tell me what you want Hola, Caro Hola Hola ¿Qué tal? Es la voz que tiene Sí El aroma que tiene Es que me compré un perfume Para venir A ver ¿Qué es? No voy a decir el nombre No, decilo, todo bien Le Jardin Sorletut Hermes Sí Buenísimo Es floral Las artes me... Perdóname, no Porque a ver Dale micrófono un segundito Le pongo a mona La mona dice que Le gusta otro tipo de perfume ¿Qué perfume? ¿Qué te gusta, mona? Coqueterías Bueno El coqueterías Le gusta el coqueterías Sí Él le gusta coqueterías Paco usás, no No, no, no Paco no Agos Mangino Débora Bello Nada, no Abajo nada Nada, nada Se ve ahí Abajo, no O sea Salió, eh No, pero no se vio Saludó Saludó Sí, sí Silvina, saludó 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 Es así ¿Vos cuánto tenés? 85 debo tener No, pero ahora porque engordé un poco Me vino bien ¿Sí? No, debes tener más vos No, pero es mío, eh No Qué suerte Qué suerte Que sea tuyo No, 85 tengo Caro, preciosa ¿Y esto de quién es? De Black Dress Gracias Esto, esto, esto Ah, y esto también es de Black Dress Ajá Que tiene accesorios Débora Bello y Agos Mangino Gracias que está ahí Que le da un poco de vergüenza Y gracias a Sole Oliveira que me maquillo Vamos al living Vamos al living Bienvenida, preciosa Gracias ¿Estás mejor, Ada? Sí, gracias ¿Seguro? ¿Querés un cafecito o algo o no? No, perfecto ¿Querés una estufa? No, porque yo sé lo que es tener frío La bolsa de boca es horrible ¿Querés la bolsa, una estufa? No, que tenés frío, te morís Es que las mujeres son muy friolentas Hagamos un frío acá de media Imagina, yo ya estoy curada de panto Está con frío, pobre Ya te resignaste Ya me resigné Mirá la mano, por favor, de la mona Ahí está la mano de la mona ¿Puedo enfocarlo, por favor? La mano de Alejandro Lazartes Miren la mano Ahora, la mano mostrando La nueva colección Mirá cómo muestra el autito Qué barbo No, qué canchero que es Dejálo quieto, mona Mirá cómo muestra el autito Qué mano mostradora de autito, por Dios Mirá cómo lo mueve Eh, mona, vos te tenés que dedicar a eso Hermano Vos siendo sombra chinesca Te hace millonar Eh, mona, qué capas Móvelo, a ver Eh, impresionante Ay, qué bueno Bueno, guarda cómo lo mueve Eh, la nueva colección de autitos De Ferrari y de Lego Conseguirlos en las estaciones De servicio Préstamelo, bonita Shell y divertita armándolos Y si ingresás el código del autito Eh, en www.shell.com.ar Participás del sorteo Por uno de los cuatro viajes A Legoland Tengo que decir una cosita cortita Antes de ver el TV Y ya sentarme a charlar Con mis invitados Antes de recibir el último invitado De la noche que debutan Animales Sueltos Ese sí Eh, si alguien está Escuchando a ese amigo De mi hijo, Nahuel Le pueden avisar Que mañana lo contacto Con Everludeña Porque lo está buscando Por un evento en San Francisco Nah, no te escribí hoy Pero seguramente Algunos ya te van a empezar A llamar por teléfono Avisándote que yo Te estoy diciendo al aire Y que mañana te consigo El teléfono de Everludeña Me hace en la gauchada Algún amiguito de Nahuel Me lo llama ahora Y le avisa Che, tu viejo está diciendo Bueno, por favor Vean esto, miren Andá a hacer Y llévate una Ferrari de Lego Se lo mando así Va bonita, eh Qué lindo Andan esos autos Es espectacular Actor Mayormente conocido Por series Hace mucho tiempo En Telefe Hermanos y detectives Uno de sus grandes laburos Pasó por agrandaditos Cuando era muy chiquitito Fanático de Independiente Voy a recibir A un debutante En esta noche Aplauso para Rodrigo Nolla Debutante en Animales Sueltos Primera vez Primera vez en Animales Sueltos Pero claro Este increíble ¿Cómo creció? ¿Cómo creció? ¿Cómo creció? Ahora, 20 años tiene el pendejo Y tiene más años de carrera Que todos nosotros Claro Es impresionante Pensar eso Es realmente enloquecedor ¿Cómo andas, Che? Muy bien, muy bien Bienvenido Programas con chicas Bellésimas Como tenemos esta noche Pocas veces ahora ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Muy preparado Para zambullirte En las historias Más fantásticas Mira, acá te voy a contar Cuál es el lema Lo que no sabemos Lo inventamos Y a lo que pasó Le agregamos el IVA De un 50% Porque del otro lado De la gente Tiene que divertirse Voy a opinar del libro Por supuesto ¿Verdad? A ver cómo conquista chicas Él está de novio Sí, yo lo vi de novio Apretando en una playa Muy linda la novia Yo vi la foto Ah, tiene Está la novia Ahí está la novia ¿Cuál es la novia? Está ya divina Ahí está No, pobrecita Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien ¿De Chascomus usted? Sí, también Ah, también de Chascomus Sí, sí, sí Lindo Chascomus Tenemos que ir a la laguna Sacar unos pejerreyes Por ahí ¿A qué se dedica señora usted? Estudia ¿Qué estudia? Sí, diseño de imagen y sonido Diseño de imagen y sonido Me gusta ¿Y qué salida laboral tiene eso? Sí, canal de televisión Ah, ¿quiere trabajar acá en América? Tenemos ya lugar, ¿eh? Sí, sí, sí Después le vamos a meter en Jotax A laborar en cualquier momento ¿Y cuántos años tiene Ale la novia? ¿Cuántos años tiene usted? Veinte Veinte años, está bien A mí me da ¿Hace cuánto están con Rodri juntos? ¿Cuánto hace? Sí Dos años Dos años Bien, bien, bien Pasó la etapa inicial Bien Ya está Bien, bien Muy bien Ya está Nos vemos en cómo la conquistaste Después va a contar cómo la conquistó Claro, obvio Y si es fiel Está bien, querido Ah, ¿quiere meter? Pará que va a vender Rodri lo que tiene puesto, sí No, decíamos Fori de Chascomus Para mí es infiel Seamos Fori Amigos, seamos Fori Gente amiga Hace mucho que no los veo Nada, que me la mandaron así que gracias A Walter y a todos los chicos Bueno, vamos al living, Rodri Ahora sí Che, les digo una cosa No la quiero quemar Le tengo fe al living Sí Está como encendido Pero a mí no dejaste tirar un puto chivo No, pero no Pero te dije No, pero te dije No, no, por favor Pero voy a tirar de todo hasta la chabón Pero no es bien chivo Todo el tiempo que canto a ustedes ¿Cómo van a decir chivo? Guido, no tenés Sí Relajá un poco Déjame decir que soy el Brad Pitt argentino Gracias a Gustavo Santillatro, por favor Es el Brad Pitt argentino No me digas Él se quedó corto En este momento está Brad Pitt pegándole cabezazo No, no, sus zapatillas igual todavía No sé qué haces con botines Porque lo que más alto dijo Cortame la mitad del aire Cortame un poquito del aire El estudio de la defensa Porque estoy lleno de juicios Y la doctora Karina Torres me está defendiendo ¿Miste chivos? Cada palabra es un chivo Caro Cuarto Caro, explícamelo Cuarto Tengo miedo a ver quién le regaló los botines Ah Ah, ahí tenés Contanos Adiviná para qué son Sí, empiezo con mi amigo Coco Silly Perdón Y con Joey, con su libro Porque a Dabel Guerrero es interesante Lo que te planteaba Es si ese libro tiene rigor científico A ver, agotaste la primera edición Sí Quiere decir que hubo gente que ganó con tu libro Hay gente que ganó Y pasó algo muy interesante Que es lo que cuenta Dabel Que es las mujeres iban a comprarlo Ajá Es interesante ¿Ves? La mujer es más curiosa que el hombre Entonces la mujer decía ¿Qué hay acá atrás? A ver, cómo nos conquistan ¿Qué le gusta de nosotras? Entonces eso ¿Voy dice para vos el capítulo? Toda novela, todo libro Tiene un capítulo que se dice Es el que engancha o no engancha Si vos tuvieras que decir Este es el capítulo perfecto de mi libro Es la salida Recién planteaste la primera salida Bueno, ese justo Lo hariste hacia el azar Y tiene algo que ver con Con la salida perfecta Que son como 10 pasos Para una salida perfecta ¿Cuál es Sam? Tirame 3 o 4 de esos 10 pasos El primero es el que dijiste vos Que es llamar por teléfono Basta esto del Whatsapp Del chat, del Facebook Ay, por favor, basta del Whatsapp Lo mensajito de texto Ay, mirá quién habla La que manda todo el tiempo Recién estabas como una loca Calmate, calmate ¿Qué hace? Un año de novia Estamos como una desesperada No, 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 Guido Pero estamos planteando Estamos planteando Una situación hipotética No sé quién le mandaba Perdón Estamos planteando Una situación hipotética De una persona que se conoce con ella Claro, entonces Hay una primera cita Para invitarte a comer Total Llamarte por teléfono Y decirte Hola, Silvina Quiero invitarte a comer Totalmente Basta el chat, el Facebook Ahí ya sumó Porque el mensaje Se puede interpretar De diferentes maneras Viste que el mensaje No tiene emocionalidad Salvo un signo Pero igual lo podés leer Como Sí Te puede sonar frío No, no, no Pero cómo podés leer Un mensaje de texto Hola, bombona Salí Bueno, ya bombona Es decadente Por eso En cambio Por eso Es mucho más lindo Llamar Y decir Me dediqué el tiempo A llamarte Escuchar tu voz Qué lindo escucharte Si no es Estoy capaz con otra mini Te mando un chico Silvina Perdón Le pregunto a Caro A todos Es una charla libre Los tipos que estamos Falto de timing De encare Y me imagino Que va a haber muchos Del otro lado Estoy viendo a Moses A Emi No sabríamos Cómo 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 hablarle A una mujer Por primera vez Invitarla a salir ¿Qué le decís? Bombones de un tipo De 50 años No, para mí Tiene que evitar La palabra bebé Eviten la palabra bebé Por favor Escuché también bebita Evitaría todo tipo Así como demasiado Adjetivo Sí Sí El hito Claro Me pasaba un meloso Desde el vamos Yo lo haría un poquito más Es mejor Luciana te quiero invitar A comer Eso que Bomboncito Cosita Porque si no te haces Un langa carichero Que quién sos flaco No me conocés todavía ¿Entendés? ¿Dónde está la confianza? Tenés dos personas Una te manda un mensaje de texto ¿En qué andás? Y la otra te llama por teléfono Y dice Sil, te quiero invitar a comer Claro Yo, para, para, para Yo voy a decir una cosa Perdón Vos tenés una condición innata Y nos conocemos poco Pero yo sé Que vos has sido Un tipo exitoso Con las mujeres Sí Creo que porque No le tenés miedo Al que te digan que no Por ejemplo Coco Que es un tipo Que también ha tenido triunfos Pero él Pero él Pero él Tiene miedo Al no ¿Vos le tenés miedo al no? Al rechazo Claro ¿Por qué Coquito? ¿Y por qué él no? Porque no me gusta ser rechazado No te lo gusta ser No te lo gusta De verdad Pero ojo Porque eso puede ser Un arma en contra Porque si vos vas mal predispuesto Lo atraés O sea que miedo Claro Igual a nadie le gusta Que le van a rechazado Bueno pero hay gente Que está mejor adaptada Al rechazo Yo conozco tipos Grandes depredadores Este muchacho Ha depredado ciudades enteras Conozco tipos que entran Por ejemplo un boliche Y yo les digo Pero el boliche no es un lugar Para entrar Bueno pero el pescador múltiple Que es un tipo que tira Tres cañas Una allá Otra allá Tira una red Va viendo que se mueve Se acerca a una Le dicen que no Le importa nada A mí me dicen que no Yo me deprimo A mí me dicen que no Me deprimo Vos te deprimís Y tengo que ir a mi casa ¿En serio me decís? Ah no podés seguir encarando No puedo seguir encarando Y yo tardo tanto Tanto en declararme ¿Por qué tardo tanto En declararme Alejandro Fantino? Porque voy construyendo una cárcel Para que no se escape de la cárcel Bueno pero vos sabés que Es muy Les cuento un detalle De una persona Que no voy a decir el nombre Que se llama Germán Bosch Trabaja en microcentro ¿No Germán? Y trabaja con una compañera Él está separado Tiene tres chicos Está separado Tiene 46 años Y la piba tiene 38 Tiene una nena También separada Y el flaco me dice todo el tiempo Ale sabés que me Estoy seguro que ella Mirá que antigüedad ¿No? Gusta de mí Ay me parece un tío Me da mucha tío Pero hace Hace cuatro meses Laburan en una cerealera En una multinacional Laburan en Viamonte Y Florida Hace cuatro meses chicos Que juntos Se van a almorzar Tienen 40 minutos Para almorzar Bajan Piden una comidita Una bandejita de plástico Con su comida Se sientan en la confitería De la oficina Y hablan Esos 45 minutos Y él no se anima A decirle Salimos Por miedo Es hermoso No, no es hermoso Es un boludo ¿Cuánto tiempo? Yo tengo Tres meses Real es tres meses Tres meses Tiene terror Bueno, pero igual Ya lo mandaste en cano O sea, la chica ya se está entrando ahora Y mañana Cuando vayan a almorzar Por ahí lo estoy ayudando A vos te parece un lento A mí me gusta el hombre que no va directo Me gusta el que tarda un poquito Sí, claro Que tarda un poquito No, digo que no es el hombre que ya se tira así a la pileta de una No, no, no me gusta A mí me gusta que me conquiste Para mí No, pero hay Perdón Tres meses Me parece mucho Me parece que hay un interés De primero conocer a la persona Antes de Digo, por vos y por la otra persona Primero le vas gustando Quizás vos si le tenés miedo al no Entonces vas como conquistando de a poco Hasta lograr el sí Quizás si vos decís ¿Querés salir conmigo? Y la chica por ahí te dice no Y después no tenés otra revancha O sí, pero ya es raro A ver, Rodrigo Y voy con Guido Para mí hay un tiempo para todo Es verdad Pero si lleva cuatro meses Para decirle salimos Me parece que está bien Para decirle otra cosa no Pero para decirle salimos sí Pero a vos te parece un tiempo prudencial A ver, por ejemplo Yo vos, Rodrigo, sin conocerte Yo te considero un tipo Un extraordinario manejador de tiempos Vos no sos ningún boludo Vos tenés que ir a la pileta Cuando ves agua No, no sé Yo va en parte de mi personalidad Yo soy más cara rota Yo por ahí no tengo miedo A que me digan que no ¿Cómo conquistó a su novia, señor Rodrigo? Eh, una fiesta de la primavera En la escuela Buen lugar, Rodrigo Buen lugar Preparame tres temas de fiesta de primavera Vuelve, vuelve Y no la conocía Porque yo me había cambiado de escuela Y... Pero la mirabas Claro, yo le había preguntado A una amiga A ver si tenía novio O si no tenía novio Y le mandé a decir A ver si Quería que nos viéramos Para Rodrigo Le mandé a decir No decí Lo que pasa es que Ella estaba con su grupo de amigas Que eran cinco Y no daba Que yo me vaya ahí adelante Toda Entonces, como no la conocía Le quiero agregar un dato Era nuevo en la escuela Le quiero agregar un dato El señor es de Chascomús Sí En la ciudad es como Chascomús Es peor El rechazo y el remoto Claro, claro No, no No, no No, estás equivocado Y sos el boludo para todo A ver, Rodri A ver, Rodri No digas eso De los del interior Que están viendo el programa Se van a querer matar Pero es verdad Si sabe que es verdad Y entonces Ella me dijo que no ahí Me mandó también a decir que no Y cuando ¿Cómo recibiste la misiva del no? Nada Seguí bailando con mi grupo de amigos Y amigas Y me fui después Y después En la fiesta esta de la primavera ¿Al cuánto tiempo? Y a un mes o dos meses después Pero vos ya se las conocí o no Pero en Chascomús me conocen de... Bueno, me haces un agregado Que era el que le fue bien Que se fue, no sé si le fue bien No sé, no Hay... En Chascomús el grupo ese No me conocía ninguno Porque era una escuela nueva La que me había cambiado Perdón, no Ada, si tenés frío Dejátelo No, no, no Falta que te enfermes Porque te hagan una seña Porque se le ocurra De verdad En serio Disfrutalo Perdón No quiero que disfrute Que no tenga frío Fiesta de la primavera Es un buen lugar Para encarar Dame tres temas que sonaban En fiestas de la primavera Históricamente De ahí me sacó a bailarilla Me joder No, ahí ya estamos mal Vamos, Rodri, querido Muy bien Vamos, Rodri, querido A ver, Pedemonte, largalo Largalo primero Ahí lo tenés o no La primavera Sí Se acabaron los ejerceres Sí Y las chicas se liberan De la prisionamiento del consejo La primavera Y para eso se va Que hay fallas en la ley De la verdad La ley Sí Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor El sacrificio de mis madres Los zapatos del charol Los dominos en el club Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral Una más Último engancha, a ver Rami, sos un crack Ahora, pará porque Cocosili tiene A ver qué sonaba en la primavera de Cili Pará, una pregunta Acá nosotros somos una gran familia Hace seis años que estamos juntos Y yo interpreto las miradas A él le conozco la respiración Pero de mis compañeros también Cuando ustedes son No echaste la camiseta ¿Puedo hacer una pregunta? Sí Que esto puede causar una ruptura Casi matrimonial Vos estás todo depilado ¡Epa! A ver, a ver ¿Vos estás todo depilado? Sí Alejandro Gringo Fantino A ver A ver ¿Te cuentes por qué? No, no, no Primero quiero que me digas que sí Yo sé por qué Ale, ¿puedo decirte? A ver, ¿por qué nadás? No, peor Hago Jiu-Jitsu brasileño ¡No! Resbalás ¿Me escuchás? ¿Y qué es el amor? No, no, no ¿Por qué? No Hago Greicy Jiu-Jitsu Y el kimono, el traje Te raspa Me raspa los pelos Bueno, yo me estaría yendo Claro Pero realmente yo era para nadar ¡Está todo depilado! ¡Está todo depilado! Me encanta ¡Se dice, se dice! ¡Chicas! A ustedes les gusta el hombre depilado ¿Para eso es depilación depilada? ¿Les gusta el hombre depilado? Sí, porque el pelo hace como un ardor Hace como... Ya pasó el pelo Perdón, pero lo que no me gusta Ya pasó el pelo Lo que no me gusta son las piernas depiladas Ah, yo no Las piernas no Y acá también Bueno, pero deportistas A los deportistas El amigo también está depilado Acá un poquito acá arriba No, pero abajo Me dice la mona Las Artes Me dice A ver, monita Tu teoría es que si yo me depilo Porque hago Jiu-Jitsu brasileño Con Freddy Zucata Entonces, ¿quién debería estar depilado? Si trabajan así Indar está toquemado Claro Claro Pará, y pregunta El que hace pizza Tiene las manos todas quemadas Por cierto ¿Qué tiene que ver? Preguntita ¿Con qué te depilás? Me depilo con una... No, no, me voy a descomponer No, no No, no, con cera ¿Con qué te depilás? Son dos, me depilo Mientras me ducho Con el... No, tengo una maquinita Esa que te ha de afectar ¿Depila Shave? ¿Por qué no te lo hago? Pero es la crema ¿Qué vas a arrancar una teta, Fatima? Hay una crema que te depila No, me depilo todos los días No pila Chicos, vamos a hablar mucho más tiempo De esto Yo me estaría haciendo ¡Mierda, eh! Esto es una porquería Había lo que oía a la mujer Aparte, escuchalo Yo sabía que vos eras un traidor Porque yo te conozco a vos Te conozco Él va brevando la cosa del macho Pero como es un moderno En un momento dijo El pelo no va más El pelo no va más ¿Cómo no va a ir más, chico? El pelo en la espalda El pelo no va más El pelo no va más El pelo no va más Ahora los hombres ¿Le gusta toda la mujer depilada? La mujer sí ¿Toda? Toda Bebé, bebé Toda Pero el hombre depilado Caro, tratá de ser el justo medio La palabra virtuosa A Coco, explícale ¿Está bien un tipo depilado un poco? ¿Un hombre que se saca un poco los pelos del pecho? A mí me parece que si tenés pelo Te la tenés que bancar, Ale Como Coco, mirá Te la tenés que bancar Coco no tiene peludo Te la tenés que bancar Por eso estuve enamorado de esta mujer Durante mucho tiempo Mostrá tu pecho, Coco Mirá, peludo Peludo y blanco Porque yo no me tiño ¿A uno aunque tenga pelos en la espalda? Si tenés mucho pelo Mirá, cambió la cara Te tenés que depilar A ver, Silvina A ver, Silvina Si tenés mucho pelo Te tenés que recortar o depilar Chicos No, recortar No, si tenés pelo en la espalda Te tenés que depilar Y te mando depilación definida Sí, depilación definida Aparte, voy a decir una cosa Cuando hace calor, mucho calor Y vos tenés pelos en el pecho Los tipos del otro lado Ah, sí, nos morimos de calor Ah, no sabes Y es un pulover Yo he bajado 16 kilos por los pelos Claro, es como un suéter Esa berreta que estás buscada No le escuché Y te debes depilar la gringa No, me depilo yo solo en la bañera No, te debes depilar la gringa Me depilo yo solo Vení acá, te dice la gringa Te hago una pregunta Entrate ahí Te hago una pregunta Sí Vos sin depilarte Sí Salís de una pileta pública Con el pecho chorreando ¿No te da vergüenza salir con los pelos chorreando? No, me pongo un corpiño Para salir de la pileta Para que nadie me vea Qué vergüenza ¿Qué vergüenza me va a dar? Yo tampoco Ido, ayúdame Ido Mirá, Ido Mirá, Ido Ido tiene un poquitito Sí Vos tenés por ganas Porque nunca imaginé que me iban a hacer desabrochar Me falta Pero yo me paso la traca Te rasurás Bueno, pero tenés por ganas A ver, Silvina A ver, Silvina Ustedes dos vienen de la danza Ambas En la danza los tipos se depilan, ¿no? Los bailarines Sí, sí, sí Y porque es más estético Imagínate un bailarín en cuero o todo peludo Bueno, yo tengo Qué lindo Y con la funga Qué lindo ver un bailarín clásico Que se nota mal un músculo Que un bello Pues yo te iba a decir una cosa Qué lindo un bailarín clásico con bello Que el tipo está como Y hace No, no, no Que bello no tiene nada No, no, no Cambiaría la ópera Empezaría a hacer la ópera en la cancha de boca Y más estético Por eso les va como el culo Como un mono sería bailando ¿A vos te gustaría ver un bailarín clásico? En la globo y le grito ¡Vamos, nene! ¡Vamos, Julio Bocas! Que tenga pelo Se haga un Romeo y de repente se está con todos los pelos Y en el espalda A volar en el aire Yo le puedo preguntar a Abel ¿Viste a los bailarines que tienen un bultazo así gigante? Sí ¿Es algo que se ponen o es de verdad? Siempre tuve la misma duda No, igual el suspensor Claro, todos los bailarines se ponen suspensor Te hincha el suspensor Porque no puede ser que todos los bailarines la tengan grande Pero... Te la acomoda de una manera Lo rejuntan Hace efecto tipo caparazón ¿Cómo hace efecto caparazón? ¿Pero cómo llegamos a hablar de esto? Pero eso sí tiene los huevos largos Pará, 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 pará De a uno, de a uno, che Guido, sos el chavo del ocho Hay un silencio Y entra el poquetelo ¡Huevo largo! Relajemos un poco No, para volver un poquito a la calma Porque tengo dos fotos que les quiero mostrar Que quiero compartir con ustedes Que me mandó un amigo hoy Especialmente para tocar acá como tema Solamente para una percepción que tengo de Rodrigo Que también creo que la tiene yo Vos debes ser un tipo que escucha mucho a una mujer Ay, es lo más lindo ¿Sabés qué? ¿Sabés por qué? Porque nos quedamos hablando Me queda después la cabeza así No, pero ¿sabés qué? Te noté cuando nos quedamos hablando El tipo te escucha, te mira Me parece que sos muy piola vos Con las minas Estás de novio, estás perfecto Pero ojo que tu novia no se creen Porque me da la sensación Las grandes peleas que hemos tenido Que no han sido muchas Pero han sido porque tengo muchas amigas mujeres ¿Viste? Tenés amigas mujeres Te voy a decir una cosa, Rodri Rodri, te lo voy a decir acá de frente mar Y te lo voy a decir por... ¿Cómo se llama tu señora, perdón? Noelia Noé Lamento meterte ficha, Noé Sabélo, Rodrigo Y lo pregunto acá entre mis amigos Yo sabía que este living iba a andar bien Porque es un living con mucha onda No existe Científicamente comprobada la amistad Entre un tipo y una mina No existe ¿Quién dijo eso? Yo no conocía Yo te dije, yo tengo un caso en particular No, lo que contaste vos es de otro planeta No, te lo juro por mi No hay manera de creer Bueno, yo tengo amigas A ver, Rodrigo, ya voy yo A ver, Rodrigo ¿Cuántas amigas considerás que tenés? Para, Rodri, amiga, amiga Que le puede decir a Noe Sí, por eso ¿Cuántas tenés? Que le puede decir... Y pueden ser dos, tres Tres amigas Una de estas tres amigas le puede decir a Noe Se separó Juanita Voy a ir a la casa Me voy a quedar a dormir esta noche en la casa Porque... No, no, ninguna A ninguna Es más, yo antes de ponerme de novio con ella Tenía planeado venir acá a estudiar a Buenos Aires A vivir con una de ellas Compartir departamento No, cualquiera Pero una vez que me puse novio Obviamente eso no se puede Pero no se puede porque El único que por ahí lo entiende como amiga es uno Pero una mujer yo nunca lo voy a entender Vos te sentís amigo de ella Sí Qué bueno eso, Rodrigo Pero que... A ver... ¿Cómo lográs el nivel de amistad? ¿Cómo lográs? Mirá la cara de la novia A ver, a ver, a ver A ver, a ver Yo opino igual que vos La amistad entre el hombre y la mujer no existe siempre O sea, en algún momento algo pasa Siempre Alguno de los dos se confunde Pero, claro Siempre Yo, o sea, realmente no No sé si en el momento en que la conocí O la primera semana en la que la conocí No sentí algo por ella Yo esto se lo dije a ella ¿Vos tenías que vivir con una chica A una semana de conocerla? No, no, no Pero después con el correr del tiempo Me di cuenta que O sea, no Por ahí me interesaba más que sea mi amiga Porque por ahí pasaba una chica y le decía Che, mirá O una amiga de ella en un momento que apareció Y le dije Me ayudás con tu amiga, qué sé yo Y terminó siendo amiga Pero vos considerás la amistad A ver, yo no sé, Caro ¿Vos has tenido un amigo hombre? ¿En tu historia? Sí, pero seguro que ¿Qué? O me gustó en algún momento O me quiso dar en algún momento Claro que sí Claro que sí ¿Se entendió o no? ¿Para vos podrías ser amiga de un tipo hoy? Sí, puedo ¿Pero que no haya pasado nada? ¿Nunca? Sí Suponete que somos amigos Yo pensé que esto es fantasía Pero somos amigos No sé No sé si estás soltera En esta situación yo no pregunto Pero supuestamente estamos los dos solteros Sí Y yo te digo No decimos amigos Pegamos onda Porque tenemos onda Me cae muy bien Y nos conocemos hace muchos años del medio Digo, Caro Nos vamos a tomar algo Terminó el programa Nos vamos a tomar algo Cada amigo ¿Eh? Onda amigos Te digo ¿Querés venir a dormir a casa? ¡Qué onda! ¡Ay, Ale! ¡Ay, Ale! ¡Onda amigos! 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 Sabés la cantidad de minas que yo he con ese verso Pará, pará Dejámelo No es la forma Dejámelo de otra manera Guido, Guido Lo mismo Lo mismo Pero no Pero solo Fantasía Los dos separados Amigo, no pasa nada La invité porque me cae bien hablar Vos me caes muy bien Y tenemos una buena relación Terminamos Exactamente porque es mi arquitecto Suponte que nos vamos a comer Soltero, vos soltero Nos vamos a comer Digo, che Guido Qué bueno esto que estamos hablando del mundo Que recorres ¿Querés venir a casa? ¿Querés que estás dormido en casa esta noche? Seguimos charlando Yo voy Por supuesto que voy ¿Cuál es la diferencia? Pero si vos no tuvo habitación con llave Pero pará Ale Ale El verdadero amigo Le dice en una situación Donde la Suponete Están en la casa ya La chica tomó de más Suponete Está en condiciones de decir Te querés quedar ahora Claro A punto caramelo Ahora sí Y ahora qué le digo Arrancás de una en un bar Che querés venir a dormir a casa Es medio raro No, igual cuando arrancás ahí Claro Cuando arrancás ahí La frase es Vení a casa por ejemplo Ella vivía en Escobar Estamos acá dos cuadras en el canal Claro Para no asustarla Escuchame Dormís en casa Sí, pero ahí te la querés encarar No, pero vos tirás siempre Hay un silloncito Yo duermo en el sillón Te doy mi habitación Tranquila Como que separás todo Pero nunca estás pensando Que es tu amiga Jamás Jamás Pero todo lo que son Tramaz Yo tengo amigos La frase es Venía a casa Yo me tiré ¿Cuál es la frase maestro? Para mí usted es Obi-Wan Kenobi Nosotros somos Jedi Y usted es Obi-Wan Kenobi Para mí la frase es Escúchame Vivís en Escobar Estás a 50 kilómetros No vas a manejar ahora Llevame Me quedo intranquilo Venía a casa Me quedo intranquilo Me quedo intranquilo Es prácticamente Un asesino serial Llegás a tu casa Si te quedás tan intranquilo Pón agarrás el auto Y me llevas a Escobar Porque no quiero Que me agarren alcoholemia Quiero... ¡Ay! ¡Ponés! 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 Es una forma más delicada De lo mismo que Alejandro Pero es que lo importante Son las formas O sea, todos queremos Llegar lo mismo ¿Cómo invitás? ¿Vos sabés que yo he tenido Un problema gigante Históricamente Que era... Nunca supe Nunca le encontré Después, una vez adentro Era un maestro moviéndome Pero nunca encontré La manera de Invitar a un hotel alojamiento O invitar a mi departamento Siempre me faltó Ahora, una vez que entraba Un crack Pero me faltaba Esa segunda O sea, bien de primera a tercera Pero la segunda marcha No entraba Te hacía ruido ¿Cuál es para vos Que sos un maestro Obi-Wan El discurso que hay que tener Hay muchos chicos Del otro lado Son dos ejemplos Lo que digan los dos Departamento y Telo Son dos lugares ¿Cómo se invita a una mujer Con la cual estás Bien, pero nunca pasó nada En la primera noche Un Telo Porque no podés ir a tu casa Te voy a explicar por qué Porque se quedaron Los chicos a dormir Se quedaron tus hijos a dormir Se quedó tu mamá Cuidártelo Está contando la historia De mi vida Y no podés ir a la casa de ella Porque vive con los gordos Claro ¿Cómo se invita a una mujer? ¿Cuál es tu teoría Obi-Wan Para llevar a una mujer? ¿Cómo se la invita a un hotel alojamiento? Bueno, lo primero es Siempre hay que ir a un lugar antes O sea, nunca ir directamente ahí Tenés que invertir un par de horas En un lugar En un bar En un restaurante Y después No hay que O sea, tampoco ser agresivo Pero no hay que pedir permiso O sea, es mejor pedir perdón Que permiso La mujer perdona más Es mejor pedir perdón Anota, anota Le pedí mi nombre Pero pará Yo llego a la puerta Pero espera No, no te voy a meter En el Telo de Prepo Tranquila Tranquila Espérenlo Siempre sale A ver, a ver Déjenlo tranquilo Está explicado A ver, maestro Siga, amigo Vamos a tomar algún bar ¿Quiere el sable láser o no? Vamos a un bar El bar cierra a las 2 de la mañana Entonces nos quedamos charlando Hasta la 2 de la mañana Pero perdón ¿Y si no cierra? Pará Hablo con el mozo Que cierra a las 2 No, no Pero vos tenés que ya Es interesante este detalle Buscás un bar Que sabés que cierra a las 2 Bueno, eso funciona mucho Hay mucho Paso a paso el dato Hay muchos barcitos Estos modernos en Palermo Que cierran a las 8 Espectacular Ah, bueno Que abren de 8 de la mañana A 8 de la noche Y a las 8 te vienen a echar Che, bueno Nos quedamos medio acá Por lo menos andaste nada Tomamos una cervecita En algún lugar Y ahí es como bueno ¿Cómo le decís Vas a un Telo? No le decís Vas a un Telo Decís Vamos a tomar algo Y no, pero Vamos a tomar algo No quiero que pase nada Quiero charlar con vos Que es genial No, no, no Te la crees Ay, chica, déjenlo Son terribles No, pero perdón Igual, para mí Antes de llevar O proponerle a una chica A ir a un Telo Primero tiene que haber un beso Algo, algo, algo Espérenlo Algo de calentura En el bar Ya está Ya ahí en el bar Hay un acercamiento Ahí hay un beso Ahí hay una calencia Ah, bueno Ahora sí Pero esa es la primera cita ¿Ya te la llevas al Telo? No, no Para mí no ¿Cómo le decís? ¿Cómo la entras al Telo? ¿Cómo? ¿Sabés cuál era mi problema? Vamos a poner un Telo X Voy a tirar un Telo X Que alguno lo habrá ido alguna vez Que está en Pampa ¿Arcobaleno es? Sí Bueno Pampa y Libertador Pampa y Libertador Qué boni Cuando tenés que entrar al Arcobaleno Súperte, ¿no? Que hasta que se levanta el portón ¿Cómo esa espera? Porque esa espera Que te parece que Está cayendo el muro de Berlín Ahí, o sea ¿Cómo hacés para en ese momento El humor Por humor El humor es lo que salva a todos Igual Lo que está bueno En estos casos, por ejemplo Te vas del bar Vas al auto En el auto siguen los besos Y ahí es como que vos Volvés a preocuparte Y decirte Mira, la verdad No da que estamos acá En el auto Inseguridad Van a caer los motochorros Vamos a un lugar más tranquilo Tomamos una cervecita Un champancito Y te llevo a tu casa Champancito me suena A mí me suena a Berlín No, no ¿No? ¿Te va? Yo prefiero que me digas la verdad Me encantaría acariciarte Vamos, a ver Me encantaría que Si ya estamos saliendo Un par de veces Y ya nos dimos besos Y todos Me encantaría que me digas La verdad Sos tan linda Qué linda Me encantaría acariciarte Tan linda Sí Yo creo Ahora te digo Silvi Para, para, para Silvi 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 Silvi, para, para Es un morochón infernal Escuchame Si te dice un tipo así Silvi Estamos cenando O terminamos de cenar Y te digo Sabés qué No puedo más Sos tan linda Sos tan bella Vamos a un lugar más tranquilo Y me decís Vos sos un desubicado No, no, pero no es así Es Tengo ganas de abrazarte Y acariciarte Me tomás como un grasa Si te digo No, yo te digo Yo tengo una mejor Pero pará Tengo una mejor Que cuando Cuando llegás al auto Siempre en Palermo En la ventanilla Vas a encontrar Unas tarjetitas Que te dejan De los telos Y dice No se puede desaprovechar Mami No, no No lo puso el destino En la ventanilla Acá hay alguien Que está pensando En nosotros Precios cuidados De Kicillof Y ahí le decís Es una señal del destino Claro Ahora Otro tema interesante Obi-Wan Es en el auto Si uno está apretando Supongo que la llevaste A cargo de Inesio A la casa Caballito Estás apretándote Diste unos besos Se conectó El amor se conectó Ahí te empezás a besar A besar Te volvés loco Estás besándote Cuatro minutos No podés más ¿Se mete mano en el auto o no? Se mete mano Primero Bueno Va la mano 90 grados Adentro Adentro de dos ¡Ay de la cachufeta! Guido, Guido Pará En serio Guido Es como muy lindo Porque la tenés casi De la espalda Se acaricia la espalda Es un gesto extraño No, no Usted es un mal pensado Un tipo que te ha besándote En el auto Te quiere acariciar ¿Cómo lo tomas? ¿Acariciar? ¿La espalda? Sí, la espalda Sí, la espalda Sí Suavecí Y besos en el cuello Me da escalofrío Sí, pero como romántico No, romántico Todo es romántico Es muy romántica la monucha Depende del momento Porque tal vez estás Como están los dos eufóricos Hay mucho calor A ver, Ada Me gusta, Luz Hay mucho calor A veces el auto da para eso Que se empañen Y ahí te vuelven Cuando se empañe el auto Una pregunta que les hago a ustedes, chicas Si me quieren ser sinceros o no ¿Ustedes se fijan Si nosotros Elegimos la habitación más cara O la promocional Estándar Gran pregunta, Fanny Acá vas a ayudar a mucha gente Mientras vos estás eligiendo Qué habitación Yo estoy tratando de acordarme Qué tanga me puse, ponele ¿En serio? Ah, eso es interesante saberlo O sea, el cerebro de ustedes Está conectado con otra cosa Cuando estoy eligiendo la habitación Uy, pará Me pile bien ¿Me va? Está muy bien Está muy bien Pero por ejemplo El tipo que entra y dice El tipo que dice ¿Qué habitación, caballero? La mejor Es un poroto Sí, obvio No, pero igual si él no dice La mejor No, no, me tira para abajo Pero todo es el que te cree que sos Todo hace mal el tipo El tipo entra Muy complicado Muy complicado Te vas a quedar soltera No me dijiste todavía Cómo se mete Después voy a decir una cosa De Guido y el humor Guido me está atacando ¿Por qué me sentaste acá? No, no, no Silvi, no Guido Guido es un tipo Que trata de tener humor Ahora, les pregunto Ahora, ayúdame con Escudero Con Caro Con Adabel Con Luchi ¿Cómo se invita a una mujer A tu casa, a tu departamento Por primera vez? ¿Hay diferencia con la invitación Al hotel, alojamiento A tu casa, a tu departamento? Mucha diferencia Es mucho más fácil Igual, lo que yo siempre aconsejo Es vender la inocencia Entonces Vender Déjame, pará No vayas tan rápido Porque es como que yo estoy Es como Serrano Entrevistando a Borges Ok No me dejes Está buena esa frase Vender la inocencia Vender la inocencia ¿Qué es vender la inocencia? Si yo te digo Quiero que vengas a casa Tomemos un vino Te quiero cocinar Y que haya velas Vos ya decís Te quiero cocinar En cambio, ahí ya te asustás un poco En cambio te digo Vení a casa Hacemos unos mates Unas tostaditas Tranquil Es como que te vende la inocencia Que yo te proponga una cena Organizada y grande Ya te asusta a la mujer Y la mujer dice Pará, este ya es una cena A la noche A la noche A la noche No, a la noche Entonces no camina No camina a abrir la puerta Ya con la bata No No, 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 no Bueno, ahí ya pasaron cosas Una charla Yo te hablo de al principio Como para Nos conocemos Primero que no voy a la casa De alguien que no conozco Yo tampoco Basta 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 Tenía que decir una cosa Abel Nosotros hace Son mentiras Cinco años y medio Que, escúchame Ada Hace cinco años y medio Hace cuatro años y medio Que hacemos este programa Y ha venido muchísima gente acá Sí No nos dan las estadísticas No conocimos una mina Que nos diga acá sentada Que no Ah, no Todas nos dicen que nos van La primera noche Y todos, todos Todos nosotros hemos ido ¿Alguna vez tuviste sexo por primera vez en la noche? A mí me pasó que por ejemplo Combinó antes Yo la primera vez que O sea, no lo conocía Y como había esta cosa De que los dos éramos conocidos No nos daba salir públicamente ¿Dónde se escondieron? No, para Entonces yo me fui a la casa A él Pero como no quería yo Odio las citas hacías Por más de que ya lo tenía Ya lo había googleado Ya sabía quién era ¿Quién los presenta? Le dije, no Quería que esté La persona que había sido Nuestra Celestina Ahí en el momento Por lo menos un rato Claro Si no, me sentía rara No podía entrar ¿Vos fuiste por primera vez? Antes de hablar una palabra con él Al departamento de él Por la circunstancia No, no, ya hablábamos Hablábamos por teléfono Pero antes de conocerlo Pero hubo una Celestina Que lo presentó Claro A los dos Entonces yo le dije Por favor, estate ahí Me muere la vergüenza ¿Quién fue? Cristín Lagarde La del FMI No, no sé No, a una amiga Nos conocía ¿Y qué hiciste en la primera cita? Él fue a fondo Él hizo todo Yo le dije no Ah, lo cortaron Ah, él quería tener vergüenza Me gustaría saber Cuando se fue tu amiga ¿También qué momento dijo? Chicos, dejé el automóvil estacionado En un momento ¿Qué sé yo? En un momento se fue Pero cuando ya vio que ya Entramos sin confianza Si no, no, yo no me animo Vos no te animás Silvi, vos te animás Si no en la casa de un tipo En la primera noche, no No, si no lo conozco, no No Pero por lo general Tampoco uno no sale Con personas que no conoce Es raro salir por aquí Que no conoces Por eso, uno, no sé Salís con el primo de tu amiga Que ya conoces a la familia La historia No, no siempre Yo a Martín lo conocí Porque le fui a comprar un auto Y no lo conocía Eso habla muy bien de Martín Te juro que habla muy bien de Martín Porque Martín maneja La capacidad de poder encargar Una bestia como esta En una venta de un auto ¿Cómo no? Se vendió él Se vendió él Se vendió Me llevó hasta el ensayo Nos quedamos charlando Después me fue a buscar el ensayo Nos quedamos charlando en el auto un montón ¿Pero cómo te dijo Que te llevó el ensayo? A la cuarta, quinta vez Que nos vimos así en el auto Porque yo ya estaba comprando el auto Ese era el Estaban probando el auto Claro Me tiré a parar un beso Y op Los chicos tienen testigo El primero beso Yo se lo esquivé Le dije Se lo esquivaste Ay, qué momento de miedo Eso de ser horrible para el pibe Bueno, fue un remo Vamos a decir que no Pregúntale a mi marido Fue un remo Puedo contar mi experiencia Quiero escuchar a Guido Para, quiero escuchar a Guido Para, para Porque vos sos Vos sos comandante de abordo Sí Entonces vos sos un tipo Que viaja por todo el mundo Comisario de abordo Perdón Sos un tipo que viaja por todo el mundo Sí O sea, yo te veo a vos Veo un Daniel Méndez Un Mariano Recalde Veo Aerolíneas O sea, te veo viajando ¿Cómo sos vos en la intimidad? ¿Cómo sos cuando tenés que conocer a alguien? En serio, te lo pregunto de verdad No, no, soy Que te conozca la gente O sea, una vez que me animo Soy súper fogoso No, ya sé Pero en lo previo Vos metés en tu casa a alguien Mira, te digo Tengo a mi novia ahí atrás Te digo que Bueno, nos conocimos en un boliche Y en el VIP del boliche Ella me quiso hacer sexo oral Por eso te digo Por eso te digo Siempre va a fondo Siempre a fondo Agarra una curva a 70 un día Sí Usá la metáfora Sinónimo, sinónimo Pero sexo oral, chicos Usá la metáfora La señora Ahora se puede Sos una ruleta rusa con el tambor cargado todo Pará, pará Cada pregunta escuchamos el ch Escuchame, Guido ¿Y qué te dije? Que no quería Guido, Guido, pero pará Pero vos ganás con el humor Totalmente Vos sos un tipo con mucho humor Sí, y soy Y gano siendo un perdedor El loser es el winner Pero te hacés el perdedor ¿Sabés que eso es cierto? El antihéroe El loser es el winner Es interesante haber Guido Yo soy perdedor Vos considerás Pero enseñala a la gente ¿Vos considerás que el perdedor gana? Sí, pero soy perdedor de verdad En los afectos soy perdedor La gente sabe Ay, me gano Ay, ¿ves? Eso gana, sí Ya está El único que logra un abrazo Es una chica Ay, sí Él tendría que escribir el libro también ¿Viste? Pero es que es el antihéroe El antihéroe No me hago No, pero gana el antihéroe Si yo no soy tan lindo Porque te da ternura Claro ¿Ternura o lástima? No, no No, no No, no No porque si gana No, no No, no Si sos ganador en otros aspectos Les muestro esto rápido Les muestro esto rápido Porque traje estas dos fotos Miren esto porque es tremendo Me lo mandaron de Desde allá, de mi pago Porque me traen los chicos Me traen todo el tiempo cosas A ver Grupo de minas de Bueno, tengo dos fotos acá Y ustedes Acuérdense lo que les digo Las cuatro mujeres que están acá Van a ser Ay, qué divino Con el segundo regalo Capaz yo también Y el primero van a decir Qué grasa A ver Acuérdense, esto es real, eh Esto pasó, es real Esto pasó en la Francia Provincia de Córdoba En la Francia Provincia de Córdoba Esto ocurrió Con Plumero Veldomérico Que lo voy a contar Basta, de nombrar gente Todo eso que te hace falta Le voy a mostrar las fotos Comprélo en Musimundo Y después vamos a hacer Dos minutitos de Mariano Santos Antes de irnos al corte Llévate cocinas Smartphone, microondas Consolas de juego Y mucho más Con promos de todos los bancos Cuando equipás tu casa Equipás tu mundo Aprovechá hasta el lunes 12 cuotas sin interés En todos los productos Con las tarjetas de crédito De todos los bancos Y además Hacé tus compras online Las 24 horas En Musimundo.com Musimundo Parte de tu mundo Atención que Cocosili Está cuando El 2 de mayo En el N de Ateneo Falta poquito, Gordi Sí, falta muy poquito Pero antes Estoy El sábado que viene Este no El que viene En el círculo en Rosario En el círculo lindo Teatro del círculo divino Que amo profundamente Ese teatro Y vayan preparándose En Chivilcoy Porque en el teatro El Chasqui Van a estar las chicas Algunas mujeres A las que le cae la vida El 24 Jueves y viernes El 25 y 26 De la semana que viene Así que todos Chivilcoy Saquen entrada Porque se quedan sin Son dos presentaciones Jueves y viernes De la semana que viene En el teatro El Chasqui Ahí en Chivilcoy Hermosa Chivilcoy Voy a tratar de darme Una vueltita Para ver si comemos Un asadito Con los muchachos Chivilcoy Tengo las dos fotos Acá Les aseguro Que las chicas Van a decir Con una Ay que Van a decir Y con la segunda Van a decir Ay que divino Para que vean Lo poco preparado Y la poca sensibilidad Que tenemos los tipos A veces Esto te lo voy a mostrar Después del corte En un minutito Vengo con Mariano Jana vos querías vender Querías contar Quien te viste La pincha Contanos Janita Si que divino Agradecer a Eufemia De la Plata A quien Eufemia Eufemia Si Eufemia de la Plata Los genios Mati Todo tuyo Todo eso Es lo que tenés puesto Ahí la gente Eufemia Gracias El trabajo El deporte Y las exigencias Diarias te agotan Necesitas un plus Rendí el doble Con 102 años plus Y disfrutaste A la última hora del día 102 años plus La fórmula única Con vitaminas Minerales Y un plus De energizantes Naturales como Ginko Gincene Y guarana 102 años plus El plus que necesitas Para encarar tu día Dos minutos Después vamos con Rodri también Que la está rompiendo En el teatro Mira En el trabajo Me siento dos En época de exámenes Me siento dos Rendí el doble Con 102 años plus Vitaminas, minerales Más un plus De energizantes naturales Ginko, gincene Y guarana 102 años plus El plus Para encarar tu día ¿Qué tenés para Agradecer o decir A todas las chicas Que quieren ser modelos Que se anoten En la mejor academia Life, checa Mi agencia Bueno Acá están las fotos ¿Qué sale? Queremos saber Rápida La primera Que hacen No, prepárense Que hacen con la primera En la primera foto Van a decir Bien Y en la segunda Van a decir Y se van a quedar Con el segundo Están novias Sí, son novias Te juro que son novias Bueno, ustedes también son novias Para circular tranquilo El moto Necesitas un buen seguro La mejor cobertura La encontrás en Triunfo Seguros Con el compromiso Y el respaldo de siempre Seguros es Triunfo Mirá La mejor cobertura Para tu moto Triunfo Seguros 0-810-333-7348 www.triumfomotos.com Quiero contarles una cosita Pasó en el corte Pero bueno Hacía la pasada Dos minutitos Llamó el CEO De Adidas Argentina Que Adidas Acaban de confirmar Desde Gersos Genaura En Alemania En la casa central Adidas Que deja de producir Ese modelo de botín No No seas malo Vale Si no estaban usando Cuatro jugadores De Bayern Múnich Que nos están en este momento Devolviendo Exactamente Ese botín Deja de ser producido Por Adidas En este momento Se lo queremos contar Y van a ser retirados ¿Viste cuando salieron Las malas Woody Que las sacaban de la calle? Van a retirar Por seguridad Van a sacar Los botines Mirá Mirá Solamente los pies ¿No? Pará Seguime lo que yo voy a hacer Yo te voy a hacer Un relato de fútbol Y vos a ver Cómo mover los botines Me muero No te puedo creer Viene con la pelota Mascherano Soltó para Guido Zuller Recibe la pelota Con pie derecho Guido Zuller Cualquier cosa Pie derecho Pie derecho Pie derecho Patera Ah no me critiques Porque mis zapatillas Sos una ¿Querés que llame a Same? ¿Querés que llame a Cuyo? Che, conoce el nuevo Nissan March Porque ya lo agregamos Todos a nuestro grupo de amigos Tiene un nuevo diseño exterior Climatizador automático Y cámara de visión trasera Conocelo en www.nissan.com.ar Nuevo Nissan March Agregalo a tu grupo de amigos Nissan Innovation Direct Sites Banda animal Que cada vez la rompe más Arroba la banda animal Llévatelos a tu show Llévatelos a tus cumpleaños de 15 Llévatelos a tus casamientos La banda te saca lo que quieras Te toca en vivo lo que quieras Canciones de lo que se te ocurra Cumpliste 50 canciones de los 80 Cumpliste 60 canciones de los 60 Cumpliste 30 canciones de los 90 Son la mejor banda para mí De covers de Argentina Che, voy con Marilito Santos al corte Esto no voy a llegar a mostrarlo Se van a quedar con las ganas No, no, no Venimos mañana Venimos mañana Venimos a la cortita Te la queremos ver Bueno, cortito, cortito Esto pasó en la Francia Cortito, eh Sí Tipo de guita Sojero Le regala Dos amigas Le regala A la novia de 5 años Este auto No, lo mato Lo mato, lo mato Sabes que es una Cayenne No, pero que no me importa Mirá el color Es una Porsche Pero no, te regaló un auto ¿Qué te importa? No, pero no te lo uso así Si no me lo sabías Le regaló este auto Que no sé De costar 120 mil dólares Entonces estaban todas las amigas charlando Y ahora te voy a contar La otra amiga de ella Dice Ay, dice Mi novio es un poquito más tranquilo Dice Mirá lo que le regaló Un, este... Un alcancía Lo mismo que dice Escudero El otro Un regalo de 130 mil dólares Y este compró un todo por dos pesos Esto Y terminó siendo más feliz La mina que recibió esto Moraleja Yo no entiendo más nada Moraleja La verdad que son unas mentirosas No A ustedes Entre todos regalos ¿Cuál prefieren? El auto No prefiero igual el auto No, a ver El auto Pero lo llevo Dicen que le cambie de color Todo Si no, así no lo uso ni loco El auto A ver, Caro A ver, Caro El auto es un en directa Para laburar En el librito de De cosméticos Que te regala Autos color rosa Sí Que empieza con M ¿Qué? ¿Qué dice cualquier cosa? No, no Rodri, estás en el teatro ¿Dónde, campeón? En el Metropolitan Los miércoles Los viernes a las 8 Los sábados a las 10 Y los domingos a las 7 ¿Qué estás haciendo? La Laguna Dorada ¿Con quién? Con Pepe Soriano Con Claudia Lapacó Qué bueno Julia Maser José Lobela Qué orgullo para vos, querido Qué orgullo La Laguna Dorada Qué bueno Todos los días tengo ahí Una clase de teatro De actuación En el multiteatro, ¿no? Sí, todos invitados Y Claudia me mandó Un saludo para vos Claudia Lapacó La amo Un saludo muy grande Amo a la Lapacó La amo Es una genia Claudia Lapacó Si ahora sigamos con Marielito Santos Antes de irnos Simons y Corte Vieron la prueba de la copa Increíble Un camión pasa sobre una base Simons Viati Una No lo sé pronunciar La copa ni se mueve Sí sé pronunciar Simons Por George Simons Que era Beauty Rest ¿Cómo? Beauty Rest Beauty Rest Bueno La base de un colchón Dormía en goma espuma Es un Santa Fe Elegí tu colchón Elegí Simons Y recargá tu descanso Mirá A la hora de elegir tu colchón Elegí Simons Y recargá tu descanso A la hora de elegir tu colchón Y recargá tu descanso Música ¡Gracias!